¿Qué más chicos? Me llamo Luis, pertenezco al programa de entrenadores de cálculo integral y en esta ocasión los voy a acompañar con la resolución de este ejercicio que nos plantean acá el cual nos dice, exprese el área A bajo la curva Y igual a X a la 4 desde 0 hasta 2 como un límite de una sumatoria de rima por la derecha y nos dicen, evalúe dicho límite usando la fórmula entonces nos da una fórmula cerrada para esta sumatoria entonces iniciemos notando que esta sería como la regioncita a la cual nosotros le queremos calcular el área sería esta sombra de acá de azul entonces empecemos definiendo lo que nos pide el ejercicio primero necesitamos lo que sería Rn que por definición sabemos que lo podemos escribir de esta manera que está aquí f de X sub Y por un delta de X entonces para poder trabajar con esta sumatoria que está acá necesitamos dos cositas muy importantes que a mí me gusta llamar ingredientes de la sumatoria que vemos acá entonces por ejemplo, ¿cuáles son esos ingredientes? necesitamos calcular un delta de X que por definición es B menos A sobre N en este caso, como nuestro intervalo es de 0 a 2 entonces B sería 2 y A sería 0 es decir, A es el extremo izquierdo del intervalo y B es el extremo derecho del intervalo sobre N el cual estamos trabajando entonces en este caso me daría así y nos quedaría 2 sobre N perfecto el otro ingrediente importante que nosotros necesitamos es el X o Y que lo definimos como A más Y veces delta de X pero como A es 0 entonces simplemente nos queda Y por delta de X que entonces sería 2Y sobre N ahí al efectuar esa multiplicación luego procedemos a darle una forma a esta función que está aquí entonces esto sería la sumatoria desde Y igual a 1 hasta N de F de X sub Y pero no perdamos de vista que F es X a la 4 entonces yo a X a la 4 le estoy metiendo 2Y sobre N escribo eso acá, 2Y sobre N lo elevo a la 4 y lo multiplico por el delta de X que nos había dado aquí 2 sobre N listo esto lo podemos seguir simplificando un poquito más veamos de qué manera lo podríamos hacer seguimos escribiendo esta sumatoria y por ejemplo acá puedo distribuir el exponente para cada uno de esos términos que están acá multiplicando entonces me quedaría 2 a la 4 que multiplica AY a la 4 sobre N a la 4 y esto a su vez está multiplicado por 2 sobre N y fíjense que ahí podemos seguir operando un poquito y eso nos va a quedar entonces como la sumatoria incluso hagamos los pasitos acá de una vez porque fíjense que acá está 2 a la 4 lo multiplico por 2 me da 2 a la 5 este N a la 4 lo multiplico con esta N acá me da N a la 5 y como la sumatoria entre comillas está en función de Y porque Y es lo que está variando entonces ese 2 y esa N pues actuarían como una constante entonces lo podemos sacar acá de la sumatoria y nos quedaría 2 a la 5 sobre N a la 5 que multiplica la sumatoria desde igual a 1 hasta N de Y a la 4 entonces así ya lo tenemos un poquito más simplificado y pues podemos trabajar de una mejor manera con eso nosotros sabemos pues que esta sumatoria de Riemann nos da una aproximación al área entonces el área exacta va a ser igual cuando el número de rectángulos en la aproximación pues tiende a infinito y lo expresamos pues de esa manera que está acá entonces esto va a ser igual al límite cuando N tiende a infinito y pues nosotros ya sabemos quién es R sub N R sub N es todo esto que tenemos aquí que sería 2 a la 5 sobre N a la 5 y esto que multiplica a esta sumatoria pero esta sumatoria del ejercicio nos está diciendo que es igual a esta formulita que nos están dando acá más desarrollada entonces multiplico todo eso por N a la 5 sobre 5 más N a la 4 sobre 2 más N a la 3 sobre 3 menos N sobre 30 entonces ahí ya lo tenemos de esta manera luego que es lo que vamos a hacer vamos a aplicar propiedad distributiva entonces multiplicamos este por este más este por este y más este por este y finalizamos con la multiplicación de este otro que está acá entonces hagamos eso esto acá me va a quedar igual al límite cuando N tiende a infinito de 2 a la 5 sobre N a la 5 bueno ahí ya una vez vamos a hacer la multiplicación entonces aplicamos distributiva ahí y nos quedaría 2 a la 5 por N a la 5 todo esto está dividido entre 5 por N a la 5 más 2 a la 5 que multiplica a N a la 4 sobre 2 por N a la 5 más 2 a la 5 que multiplica N a la 3 sobre 3 por N a la 5 menos 2 a la 5 que multiplica N sobre 30 N a la 5 y ya pues que lo tenemos así podemos simplificar de una mejor manera y vemos pues más adelante cómo nos va a quedar ese resultado es sencillito entonces acá me queda límite cuando N tiende a infinito acá yo puedo simplificar este N a la 5 con este N a la 5 me quedaría 2 a la 5 sobre 5 más acá efectúo las simplificaciones me queda 2 a la 4 sobre N más 2 a la 5 sobre 3 en el cuadrado menos 2 a la 5 sobre rezo de ella Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación y Colectivo 2 a la 5 Científico 2 a la 5